Bien chicos, vamos a comenzar con este nuevo juego, Shot on Light Golf Battle Veamos quién es lo primero que nos aparece A jugar de una Bueno, para los que tienen la base de Golf Clash Es un juego que se les va a hacer bastante fácil Estoy indicando que te puedes mover o no Ya ni me recuerdo Este es el comienzo del juego Pese a que las voces están en inglés, todo el resto del juego está en español Esta es una gráfica que muestra la de mi rival y yo Pasamos de un palo a otro Las distancias a veces son un poquito groseras Permite el Toss Spin y el Back Spin Por supuesto cambiar bolas Vamos a tirar Ahí está el normal Ahí estoy dándole sobrepotencia Mi rival Avanzó mucho Ya en el green Este es el principio del juego No recuerdo si ahora iremos a la parte central Al home Aquí estamos Esto es básicamente el principio de todo Inicial desbloqueo Puedo esperar o gastar una gema Vamos a esperar Cartes Ahí me dieron algo sobrepotencia Me parece que es como un palo que tiene una facultad particular Y que se puede activar Este palo que acabas de conseguir ya lo tienes equipado Solo me ha ayudado esto porque es tu primera vez Cuando te consigas tu palo nuevo no te olvides de equiparlo Vamos a desbloquear este Se demora media hora que es la La maleta digamos Más básica En cualquier turn Se demora como media hora Luego vamos a abrir el turn Ponemos las pinzas Ya Ahí estamos Luego pueden ir a esa parte roja Que está aquí Y pueden asegurar O respaldar la cuenta que ya tienen O los logros Voy a empezar a reclamar Mira 100 aquí Nada de De 3 o 5 Bueno esto ya permite comprar bolas Y todo lo que tú quieras hacer Bueno Este es el principio De todo Luego en la medida que vayas avanzando Jugando Y ganando más Te van abriendo los próximos El turn ¿De acuerdo? Que obviamente hay mayor viento Y se Y se hace aún más complicado Se hace un poco más complicado el juego También aquí arriba donde dice pase Bueno se abre más adelante Pero va a estar el Los pasos no lo puede cancelar Por un Algo de A ver si lo equivoco Como 5 dólares La facultad de abrir más cosas Y más trofeos Y más Maletines Y que se yo Bueno Este es El principio de todo Así que Bienvenidos El principio de todo Buenas 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 Gracias por ver el video.